Atención porque siete hombres fuertemente armados irrumpieron en la finca familiar del Secretario General de la Asamblea Departamental del Cesar Miguel Hinojosa. Secretario, bienvenido a CNS Noticias. ¿Qué fue lo que pasó? Muy buenos días. Sí, señor. El día sábado, siendo aproximadamente las dos y media de la tarde, llegaron siete hombres armados a la finca, nos amedrantaron a toda la familia que nos encontramos ahí. Los niños, mis padres, mi sobrino, mi esposa, unos cuñados, nos encerraron en una habitación, nos amordazaron de manos, a mí me amordazaron de pies y manos, nos despojaron de los celulares, del dinero, de las prendas. Posterior a eso, pues, nos encerraron en una habitación ahí de la finca y se procedieron a llevar tres vehículos. De los tres vehículos, dejaron uno abandonado ahí en la entrada de la finca, en la carretera. Los otros dos vehículos sí se los llevaron, gracias a la loable reacción de la Fuerza Pública, de la Policía, de la Sijín, el Secretario de Gobierno Departamental, el doctor Eduardo Esquivel, el doctor Luis Galvis, estuvieron muy atentos también, nos colaboraron con las autoridades. Se logró la captura y la recuperación de uno de los vehículos el mismo día, en horas de la noche, en el corregimiento de Varas Blanca y, pues, se dio la judicialización de uno de los presuntos implicados en el hurto, pues, cometido y, pues, gracias a Dios, no fueron simplemente pérdidas materiales, pero sí fue un susto muy grande por la retención, sobre todo, de los niños, niños menores de edad. Eso es un trauma muy grande para la familia, en general. Ese momento tan... fueron más de... alrededor de tres horas, porque nosotros logramos ya, pues, salir del sitio donde nos tuvieron retenido por más de tres horas, como a eso de las seis de la tarde. Y, bueno, confiando en la labor grande que ha mostrado la justicia y la Fuerza Pública en este hecho y que se haga justicia, es lo que le pedimos. Secretario, ¿cómo vivieron ustedes, entre familias, esos momentos de angustia? No, eso es un momento muy, 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 muy traumático para la familia, para los niños, sobre todo. Los niños, habían seis menores de edad, seis niños estaban ahí, inclusive dos de ellos fueron amarrados por estos delincuentes, por estos bandidos. Eso es un momento muy traumático y para uno como padre, como hijo y como hermano de las familias, de las personas que estaban ahí, es una impotencia muy grande, algo que no tiene explicación. Momentos muy difíciles, que no se los desea uno a nadie y que estos delincuentes, en su modo de actuar, no son conscientes del daño que le ocasionan a los niños, sobre todo, en estas cuestiones. ¿Cómo hicieron estos delincuentes para ingresar hasta el lugar? Ellos llegaron, pues, obviamente me imagino, ellos llegaron a pies, armados, encapuchados, todos encapuchados. De una vez fue, llegaron, fue apuntándonos con las armas, no hubo momento de pronto y tampoco teníamos cómo reaccionar, pues, en contra de estos bandidos ahí en ese momento. Y en todo momento fue eso, solicitando, quitándonos los celulares, quitándonos los dineros, las prendas, y encerrándonos y amordazándonos como lo hicieron por más de tres horas ahí en una habitación, ahí mismo de la finca. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.